Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo soy Laura, yo soy Luita, yo soy Jennifer y sean bienvenidos a la segunda parte de la anterior, a Javier Tufalán. Hoy estamos en una molienda que es el señor Javier García y él nos va a mostrar cómo es todo el procedimiento de la panela. Bueno, pues acá ya estamos donde están picando la caña. Juan Gabriel, explíquenos cómo es el procedimiento de la caña. Bueno, en este momento vamos a pasar, ya fue traída aquí, una bestia, se amontona y después de una empanada ya se comete el capricho. Aquí ya está el caldo, es un filtro para que el caldo pase limpio acá y aquí ya va como una manguera al foro donde lo desca chazan. Vamos a probar el jugo de caña, ¡Acompáñanos! ¡Acompáñanos! ¡Es muy dulce! ¡Es dulce! ¡Es muy dulce! ¡Muchas feliciones! ¡Páñanos! ¡Páñanos, páñanos! ¡Páñanos! ¡Gómenos! Aquí es donde el montón de agua seca. ¿Qué hacen con el bagazo cuando está seco? El bagazo seco como está, lo casamos hasta atrás del rincón. Y ya de ahí se utiliza para meterse en velas. ¿Qué es el señor Juan? El popular Pángara. ¡Buenas! 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 ¡Meten hasta acá Juan! ¡Buenas! ¿Usted no es fácil ya para que ese bagazo se va a entender? Esto es para cocinar el guarapo de la caña. Para sacar la panela. Lleva leña y lleva bagazo. ¡Vamos a probar el guarapo! Esto es algo que le estoy diciendo. Me he hecho el servicio. Y bloqueamos el... ¿Me estoy acalmándose? ¿Vamos a ver qué tal esto? Sí, sí. ¿Vamos a ver qué tal esto? Bueno, porque tengo un tipo de agua. Por favor, de lo va. Bueno, ¿ustedes cómo es el guarapo? ¿Y de qué va? El guarapo va con miel de caña y agua. Y el que con su falla pues el agua se han preparado para... Definitivamente con este guarapo se ponen por el chico. Está tan delicioso hasta que se puedan embarrar a la cara. Por aquí se va que no me quitan por el chico. ¿Quitaron? Sí. Lo recomiendo. 100% lo recomiendo. Estamos entrando donde se elabora la panela. ¡Así que vamos! ¡Acompáñenos! ¡No me pláñenos! ¡No me pláñenos! ¡No me pláñenos! ¡No! ¡No me pláñenos! ¡No! ¡No! ¡No me pláñenos! ¡No me pláñenos! ¿Para lo más pláñenos? Sí. Entonces, mira... ¡No me pláñenos! Allá como ustedes vieron en esa piche se esclipan las cañas. Llega el jugo de la caña aquí, y aquí se espera que herva, y apenas al riendo le van sacando las impurezas. que es lo que denominamos aquí, cachasco, y aquí, a medida que esto va, ya va empezando el calito, va se dando miel, va empezando, entonces, agua que llega a, de fondo a fondo, va empezando para tomar, y llega aquí, a lo que ya llamamos, el melado. Ah, ese es el melado. ¿Cuántos minutos usted dura revolcando esto? No, 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 tengo, pontele 20. ¿20 minutos? Sí, no, no. Bueno, Javier, ¿no es cuestión de si hay ingredientes o si es que se le echa agua a la panela? No, nada, lo único que se le echa aquí es la casca de abajo, se le machuca, no más. Nada más, nada más, es un químico. Y cuando ya sale la cosa ahí, lo único que hace es revolcála, hasta que el punto, y ya después vamos a los moldes. Don Javier, estos son los moldes para hacer la panela? Sí. Y cada vez que sacan, todo lo ocupan, ¿y lo lavan? Claro, cada vez que sale cada una cocha, toca volverlo a echar al agua. ¡Eh! No, no, porque tiene... ¡Eh! ¡Eh! Acá, señor Juan Gabriel, nos va a mostrar cómo le machuca el balto para sacar la baba. ¿Cómo se utiliza esta baba? Después del machucao se lleva a un recipiente con agua para que se espese la baba y ya ahí se bien espesa la baba se echa al fondo para limpiar bien el caldo. Se piente con agua que se muestra de costal y aquí es donde se saca la baba. Y aquí ya se echa al cobre. Vamos a mostrar cómo saquen la panela. ¡Vamos! Bueno, la verdad yo nunca o nunca había venido a una molienda y menos había visto cómo sacaban las panelas. Cómo sacan las panelas. Y la ponen en este molde. Sí. Ya acá está listo. Como podemos ver en cada huequito pues va la panela y ahí el señor va rellenando cada huequito. Lo que me gustó es que aquí son muy aseados. Como podemos ver ya están organizando los moldes y poniendo la panela en cada uno de sus moldes. Y como ellos no desperdicen nada de panela siempre se los ponen en el molde para que queden bien. ¡Qué lindo! Cuando a veces se les sale por acá pues se los cogen y los ponen en el otro suelito. ¡Sí! ¡Sí! . ¡Qué lindo! ¡A ver! ¡A ver! ¡ Chinese, miевой, mi California, unешín ¡Pasle! 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 ¡Sorbré! ¡Pasle! 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 ¡Sorbré! ¡Pasle! ¡No! ¡Pasle! ¡Pasle! Bueno, aproximadamente esperamos 10 minutos para hacer la pandemia se desliza y ya podemos rezar los moldes y ya el este ha deslizado. Gracias por ver el video. Aquí es solamente lo que le echan es el vaso, pero hay otras ramadas cuando la panela sale perilluda que no se deja cuajar, le echan bicarbonato, le echan clarol, le echan cualquier otra cosa como cemento o ceriza para que la panela se deje procesar, porque a veces no se deja cuajar. Entonces la ponen ahí, le quita el molde y no se desplata, entonces a que ya se seque le echan ceniza o de que muchas veces le echan un poquicito de cemento para que se deje y es dañino para salir. Vamos a intentar sazar un pedacito de esta panela se desliza, está caliente pero está muy linda. ¡Mmm! Se pone tan delicioso. ¡Mmm! 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 ¿Cuál es su oficio acá? El oficio es el puntero, el que le da ahora el punto a la panela. ¿El punto? Cuando te avisa cuando ya esté. ¿Qué decimos? Está parando la panela para que se fríe. Como fue muy fecha, ya están los moldes, ya está lista, solamente es que la panela se fríe para que se fríe. La panela es muy rica. ¿Ves que nomás o menos cuánto se deja la panela para que se fríe? 15 milímetros, 15 milímetros. ¿Y después de que pasen a los 15 milímetros? ¿Y después? Nos daría un pedacito para ir un poquitito. ¿Esa toalla está en el sitio? Sí, está deliciosa. Estamos esperando que se fríe la panela para empajar. Bueno, el señor ya va a empacar la panela. Él la va organizando, primero la organiza acá y después la lleva para allá para empacarla. ¿Usted en el día más o menos cuántas panelas, panelas no, cuántas atadas de panela saca? Por ahí 30 pacas en... ¿30 pacas? Ya la de 10, y 8 pacas. ¿Sale? Ah, ¿cuántas? 30 pacas y 8. ¿Cuántas panelas es una paca? Ah, es una paca. ¡Muy bien! En este momento ya la empaja, tienes que esperar. ¿Pueda ir rápido? ¿Un latón? Sí, un latón. Espera 5 minutos mientras se terminan como de organizar la panela. Bien como reciban los moldes de la panela. Son muy cuidadosos para que de pronto no se partan, alguna se quede un poquito blanda. Ya que pasaron los 5 minutos, ya el señor ya la está empacando. La organizan muy bien, la doblan muy bien. Para que no se amarre y se sarga toda la panela. Ya que la amara, con la cauda. Bueno, esta experiencia que tuvimos es muy bonita. La verdad, tomamos gualapo. Panela. Jovemos caña, panela. La verdad, me gustó mucho haber visitado esta moldienda. Y también tomamos jugo de caña. Bueno, ya terminamos todo el proceso de la panela. Ahora vamos a ir a entrevistar a don Javier García, que es el dueño de la moldienda. Y espero que se suscriban. Bueno, aquí estamos con el señor Javier, que como decía antes, es el dueño de la moldienda. Esto se nos va a contar de unas cosas de su finca y pues de la moldienda. Bueno, pues esta finca la compró mucho tiempo, hace como 55 años. Mi papá fue hecho hace 3 años y él montó esta enramada de todo hace 35 años. Lo hace en los tiempos de la avalancha. En esta época nosotros ya empezamos a morir aquí. Esa más o menos desde ese tiempo la tenemos ya funcionando. Otra cosa de aquí, por ejemplo, la panela que sacamos. Si vos le ponemos la panela, la vendemos en convenio, vendemos en el Líbano. Y ahí nos dejamos los que nos compran también para llevarlo. En los que nosotros dejamos en el Líbano, vimos que su panela sale muy limpia. Cuéntanos de ese proceso. Bueno, ese proceso se debe a que nosotros cortamos caña solamente hecha. No como en otras, en el ramado, en otras instancias, que cortan por parejo, biche y todo, revuelven. Entonces, desde que uno tenga, por ejemplo, gente que le colabora, que sepa cortar la caña hecha, no le eche. Porque se da una cosa caña biche, pero entonces no perjudica, ¿sí? Por eso es que ahí en la, ustedes pudieron ver que cada, cada 30 minutos está saliendo una cosa, porque es caña hecha. Si usted le echara un poco de biche, se va a demorar mucho y va a salir la panela muy morena. Entonces, debido a eso, también es como la calidad también de los, de los obreros, ¿no? Que saben, saben, de la manipulación de la panela. Entonces, debido a eso, es que la panela sale así tan limpia. Entonces, esperamos que las personas cuando vengan al Líbano visiten a Don Javier y puedan comprar su panela, que es de excelente, Jalea. Bueno, pues por aquí estaremos esperando a las diferentes personas que vengan. Estamos ubicados aquí en el corregimiento del convenio, vereda Delicias del convenio, a dos kilómetros prácticamente de convenio. Y los esperamos por acá, los invitamos para que vengan y miren cómo es el proceso de la panela, que vean que están comiendo, que están degustando una panela muy limpia, sin nada de químico. Yo le doy las gracias a Don Javier por dejarlos venir a su finca, ver cómo ellos hacen la panela. Y me gustó mucho porque no les echan ningún químico ni nada. Es una panela solamente de caña y pues me gustó mucho porque la probé y es muy rica. Bueno, espero que por favor nos apoyen en este proyecto, que como pueden ver es un proyecto muy sano, estamos más que todo cuidando el medio ambiente, vamos a mostrarles mis ojos del Líbano, del campo obviamente, vamos a conocer lugares nuevos y prefieren que ustedes nos vean para que apoyen todo este proyecto tan hermoso. Más adelante vamos a visitar nuevos lugares y espero que estén ahí conectados viendo nuestros videos completos. Si les haya gustado el video, suscríbanse, activa la campanita, de notificaciones darle un buen like a este video. Si te gustó, comparte este video con tus amigos o familiares y síganos en nuestras redes sociales. Yo soy Laura, yo soy Luisa, yo soy Jennifer y chao, hasta la próxima.